independientemente de que yo considere que la actitud y lo que hizo la democracia cristiana para perjudicar la campaña de Sebastián Sichel es detestable es una operación política del más bajo nivel como acostumbra en generalmente hacerlo la gente de ese sector ellos veían que la candidatura ya no aprobó este no prendió nunca jamás en la vida veían que no tenía ni la más mínima posibilidad de pasar a segunda vuelta y la única forma era echar abajo la candidatura de Sebastián Sichel a como diera lugar y ocupando cualquier método por muy sucio, asqueroso que fuera bueno, lo lograron, yo creo que lograron su objetivo creo que desde un principio hicieron esto con Sichel primero hablando de su familia, que no tendrían por qué haber metido a su padrastro en todo este enredo, yo estoy claro que Sebastián Sichel tampoco debió haber hablado y haber utilizado su pasado de esfuerzo, de pobreza para tratar de tocar los corazones de las personas en pos de su campaña pero es bastante más detestable que llamen por teléfono al padre, al padrastro de Sebastián Sichel para que este señor se defienda de lo que dijo Sebastián Sichel y aproveche de tirarle un poco de barro a la candidatura horrible, ¿qué quieren que les diga? horrible, horrible ahora no me extraña de la democracia cristiana, para nada la democracia cristiana desde hace muchos años que se caracteriza por lo cochina, lo sucia que es políticamente, por lo tanto yo creo que nadie se extraña de esto después la senadora Yana Proboste le enrostró el hecho, una acusación sin pruebas, sin ninguna prueba de que Sebastián Sichel era lobista de la empresa de gas no presentó ninguna prueba ninguna porque cuando se hace una acusación hay que presentar pruebas, hay que decir sí, señor Sichel usted fue lobista de la empresa de gas tanto, abastible, lipigal, la que sea entre tal fecha y tal fecha y usted realizó tales trabajos para esa empresa listo, perfecto y ahí se comprueba pero no, acusaciones al voleo para tratar de joderlo porque hoy día se puso de moda el tema de la colusión del gas entonces había que tratar de involucrar a Sichel en esta colusión porque así la candidatura la derrumbaban un poco más y terminó la democracia cristiana con esta acusación de financiamiento irregular de la campaña para terminar de sepultar la candidatura de Sebastián Sichel yo honestamente pienso que con todo lo que ha pasado independientemente que sea verdad o no sea verdad yo creo que la candidatura de Sebastián Sichel se acabó honestamente ahora yo me pregunto una cosa ¿por qué la señora Proboste que es tan proba tan ética no confiesa que ella sigue cobrando el sueldo de senadora mientras se dedica a hacer campaña política? eso es detestable eso es reírse de los chilenos eso es robar robar alguien que toma algo que no le corresponde es robar ¿y por qué no le corresponde? porque ella no está dedicada a sus funciones de senadora está dedicada a hacer campaña política anda viajando anda haciendo campaña anda en las poblaciones ella no está haciendo su pega de senadora ella está haciendo campaña por lo tanto ella está robando la plata al fisco o sea no está robando a todos nosotros pero eso no se dice eso ¿por qué la democracia cristiana no declara eso? lo mismo el diputado Boric diputado Boric está todo el día haciendo campaña va a participar con los loncos ¿cómo se llama? de la Araucanía visita las poblaciones va a otras ciudades de Chile se lo pasa en eso pero está recibiendo toda su dieta de diputado qué lindo qué lindo curiosamente cuando hizo campaña José Antonio Cáceres en el 2017 siendo diputado él renunció a su dieta qué diferencia más grande ¿no? qué diferencia eso es tener ética eso es tener moral y eso es ser probo ahora que me digan que Sebastián Sichel ¿alguna vez tuvo empresa en Panamá? ¿y qué? ¿y qué? ¿es un delito tener una empresa en Panamá? o en cualquier otra otro otro país del mundo aunque sea paraíso fiscal no si él se llevó el dinero con el cual hizo esa sociedad en Panamá y ese dinero en Chile donde se generó la renta tributó él puede hacer con el dinero lo que se le cante y si él está utilizando ese dinero para hacer una empresa ya sea en Panamá en las Islas Vírgenes Británicas en las Islas Caimán donde sea si él esa esa inversión está dedicada a hacer una empresa que está haciendo un negocio lícito lo aplaudo así de simple no tiene nada absolutamente nada de malo ni nada legal nada irregular ahora bien a mí me gustaría ojalá que este video lo pueda ver el comando Sebastián Sitchel o su comando porque yo quiero expresarle mi opinión que puedo estar equivocado evidentemente pero quiero expresar mi opinión me da la impresión de que la candidatura Sebastián Sitchel ya se acabó ya no tiene ninguna posibilidad de recuperarse ninguna de hecho ya venía en baja y con todos estos ataques que ha sufrido que me parecen bastante injustos esa es mi opinión bastante injustos pero ya ya fueron ya se los hicieron ya lo atacaron ya lo desprestigiaron ya le tiraron tierra encima a su candidatura por lo tanto su candidatura ya no tiene ninguna posibilidad de levantarse menos aún que quedan 40 días para las elecciones queda muy poco tiempo ustedes saben que levantar una candidatura es muy difícil es un trabajo muy ardo fíjense lo que ha hecho Caz José Antonio la candidatura no se levantó porque José Antonio sea simpático no es porque él ha trabajado durísimo de hecho en el debate de anoche en Megavisión yo lo noté sumamente cansado agobiado lo noté más lento que de costumbre porque él es un hombre muy inteligente muy muy rapidín y lo noté lento lo noté cansado se nota que está agotado él ha hecho una campaña y todos sus colaboradores han hecho una campaña tremenda para ayudarlo lo cual es digno de alabar porque realmente han trabajado como enano hay que reconocerlo pero yo creo que ahora Sebastián Sichel es momento ya que su candidatura y él lo sabe él no es tonto Sebastián Sichel es un tipo inteligente él sabe que su candidatura ya no tiene ninguna posibilidad de pasar a segunda vuelta y mi opinión personal es que Sebastián Sichel debería dar un paso al costado y debería en este momento dedicarse a apoyar fuertemente la candidatura de José Antonio Castro ¿por qué? porque Sebastián Sichel si se presentó como candidato de centro independiente pero por la centro-derecha él tiene que luchar por la derecha por la centro-derecha por la derecha llámela como quiera por lo tanto él debería hablar con sus cúpulas con las cúpulas de Audi de Renovación Nacional y de Evópolis y decirle que su candidatura se acabó que su candidatura fue torpedeada en forma horrorosa desgraciada y que eso le va a impedir ¿no es cierto? pasar a segunda vuelta no tiene posibilidades eso se los aseguro ¿no? y esto yo creo que lo puede decir cualquier persona con un mínimo sentido de análisis político digamos por lo tanto Sebastián Sichel hoy día debería ser un gesto no solo un gesto de humildad no solo un gesto de patriotismo sino que también un gesto político y él debería ahora dejar de lado su candidatura que ya no tiene futuro no tiene ninguno o sea seguir haciendo esfuerzo por esa candidatura es perder el tiempo esa es la verdad es la verdad es lamentable pero es la verdad por lo tanto yo creo que él debería luchar porque no solo pase a segunda vuelta José Antonio Kass sino que porque gane las elecciones José Antonio Kass ya está segundo en la encuesta es muy probable que en la próxima en la próxima encuesta del próximo domingo o lunes José Antonio Kass ya esté casi en un empate técnico con Boric es lo más probable por lo tanto este es momento señor Sebastián Sichel para usted hacer un gesto de honestidad y de claridad política y de patriotismo usted tiene que luchar por Chile usted es chileno usted sabe perfectamente lo tiene súper claro porque es un hombre inteligente que Chile se va al diablo con Boric no lo permita yo lo invito a trabajar por José Antonio Kass yo no soy yo no soy miembro del partido republicano pero bajo ningún punto quiero entregarle mi país a la izquierda radical les habla Andrés Jadel de mayoría silenciada si les gusta este video compartanlo con todos sus amigos con todos sus familiares conocidos contactos denle me gusta y suscríbanse a nuestro canal que estén muy bien amigos y suscríbanse suscríbanse .